Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Continuamos con la creación de nuestro sitio web en WordPress y estoy muy feliz porque vamos avanzando ya con todo el conocimiento de lo que es el panel de administración de WordPress de tal forma que puedas ya comenzar a manejar muy bien al derecho y al revés, como quieras, todo tu panel de administración de WordPress te vas dando cuenta que es muy sencillo es simplemente conocer las funciones de cada una de las áreas y a partir de ahí comenzar a publicar contenido y saber dónde están ubicados todos los archivos que vas a necesitar. En este caso vamos a hablar de la biblioteca de medios. Es importante porque acá es donde vas a administrar y donde vas a almacenar todos los contenidos multimedia de tu sitio web. Todas las imágenes, que es lo que más utilizamos para nuestros artículos y te voy a mostrar cómo funciona. Vamos entonces a medios y acá tienes la biblioteca. Mira que se divide en biblioteca y añadir nuevo. En este caso en biblioteca te aparecen todas las imágenes que ya has ido subiendo todo el contenido que tienes. En estas imágenes tú puedes trabajar en ellas abriendo cada una, las puedes editar. En este caso te puedes dar cuenta de la ruta que siguen dentro de tu sitio web. Esto está dentro de tu hosting. Esto no está solamente en tu sitio de WordPress. Para que se puedan almacenar, están en tu dominio pero hay una carpeta que hace parte de tu contenido en el hosting y acá es donde encuentras esa ruta donde están todas estas imágenes. Si esta ruta no existiera, pues obviamente ahí no se podrían almacenar estas imágenes y no las podrías tener ahí. Así que observa muy bien cuál es la ruta donde se ubican tus imágenes para que las puedas buscar en cualquier momento. Bien, el título lo puedes editar como tú quieras. Lo puedes cambiar acá. Es ideal que en el título y el texto alternativo coloque siempre lo mismo. En estos casos utilizamos una palabra clave objetivo la que está relacionada con el artículo o con el contenido que hemos publicado para que haya una relación directa y mejore la indexación en Google con respecto al contenido que vamos a publicar. Si quieres borrar permanentemente la imagen lo puedes hacer desde acá editar más detalles clic acá y mira lo que te aparece. Puedes colocar una leyenda lo que tú quieras acá. Tu leyenda de imagen, por ejemplo. Y acá colocar una descripción si quieres agregar una descripción. Una vez tengas toda esta información le vas a dar clic en actualizar. Y ya tu imagen ha quedado actualizada. Vamos ahora acá nos aparecen las fechas y toda la descripción y todas las características de ese archivo. Vamos ahora nuevamente a la biblioteca. Pero vamos a trabajar en la sección de acá en todos los medios. Mira en este menú desplegable aparecen lo que son las imágenes que son esas que aparecen acá. Audio si subieras audios yo no te recomiendo que subas audios a no ser de que tengas un hosting con demasiado espacio con un espacio que sea ideal para subir ese contenido porque digamos que si en este caso fuera a subir un audio no me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque los audios son muy pesados al igual que los videos. Entonces es importante tener más bien un gestor de audios un hosting aparte por ejemplo si vas a subir audios tener un una herramienta un hosting especializado en podcast por ejemplo como iVox o el de iTunes de Apple o cualquier otro otro hosting donde puedas almacenar tus audios de tal forma que desde aquí simplemente los enlaces. Lo mismo con los videos en este caso para los videos utilizamos YouTube. desde ahí los enlazamos y trabajamos con el ancho de banda de YouTube no estamos ocupando en este caso el espacio de nuestro hosting porque prácticamente pues para hosting que apenas estamos comenzando tenemos un negocio donde tenemos algunos sitios web pero manejamos un espacio digamos de 2 GB en el disco esto acabaría muy pronto porque los audios y los videos pesan mucho así que nos recomiendo que subas audios tampoco videos en este caso vamos a trabajar nuevamente aquí están todas las fechas y tienes todo almacenado por los meses en que ha subido el contenido vamos ahora a añadir un nuevo medio vamos a añadir en este caso una nueva imagen seleccionamos el archivo buscamos en la carpeta donde vamos a obtener esa imagen por ejemplo y acá vamos a subir por ejemplo esta imagen que me aparece la seleccionamos perdón volvemos la seleccionamos abrir vamos a ver que pasa tamaño máximo de archivos vamos nuevamente seleccionamos vamos a subir esta en este caso es todos los medios imágenes bueno aquí las tenemos estaba equivocado estaba en la carpeta que no era aquí la duplique entonces mira que vamos a borrar acá aceptar y vamos a borrar esa también borrar permanentemente aceptar tenemos esta imagen esta es la carátula de unibook que yo obsequio en mi sitio web ocho claves para aumentar la visibilidad de tu negocio en internet si te interesa descubre como atraer clientes de forma recurrente si te interesa dirige a juancamiloalvarez.net y ahí te va a aparecer la opción para descargarlo completamente gratis bien esta imagen la acabamos de subir y acá podemos cambiarle el título podríamos colocarlo claves para en internet copiamos y pegamos el texto alternativo y simplemente dejamos así ya tenemos entonces esa imagen completamente configurada cerramos si abrimos nuevamente observa que aparece el título y el texto alternativo bien ¿qué hacemos con estas imágenes? pues las podemos utilizar en cualquier artículo o cualquier página que vamos a trabajar observemos cómo se hace vamos a agregar una nueva entrada añadir nueva y coloquemos acá por ejemplo pdf gratis añadir objeto y acá tenemos la imagen ya la tenemos insertada la tenemos lista para agregarla señalándola aparece ya todos los cambios que le acabamos de hacer mira claves para aumentar la visibilidad claves para aumentar la visibilidad tenemos el tamaño acá y al final también tenemos ajustes de visualización de esos archivos adjuntos tenemos la opción de alinear en este caso la vamos a dejar centrada enlazado a ninguna si lo quisiéramos enlazar ya sabes que agregarías url personalizada y acá colocarías cualquier vamos a colocar por ejemplo acá juancamiloalvarez.net que es donde pertenece esta imagen el tamaño lo puedes editar aparece miniatura medio grande tamaño completo en este caso vamos a colocarle grande para que no me ocupe tanto espacio y le vamos a dar clic en insertar en la entrada esperamos que cargue y observa cómo ha cargado la imagen de pronto nos parecerá un poco grande un poco desproporcionada vamos a mirar vamos a darle solo guardar y vamos a darle una vista previa para verificar cómo se visualiza esa imagen está bastante grande vamos a editarla la señalamos acá el lapicito tenemos la opción acá también para agregar este atributo title acá control c control v y acá cambiamos el tamaño vamos a colocarle medio y ya ha disminuido clic en actualizar y ya nos ha cambiado un poco más de pronto ha quedado un poco más pequeña de lo que de lo que me gustaría pero vamos a visualizar en este caso ha quedado un poco más pequeña sin embargo podemos volverla a editar y le podríamos colocar un tamaño personalizado digamos si la dejamos en grande vamos a colocarle un tamaño personalizado en este caso sería unos 325 al agregar el ancho automáticamente nos maneja las proporciones entonces no tendríamos necesidad de cambiar la altura porque nos las coloca adecuadas para que se vea directamente proporcional actualizar y de pronto nos ha quedado un poco mejor vista previa y aumentado en este caso tenemos un tamaño medio que es ideal para publicar en el blog eso ya depende del contenido que tú vayas a mirar y como lo quieras como quieras que las personas visualicen ese contenido volvemos acá y aquí ya tenemos entonces todos nuestros medios cancelar vamos a solo guardar volvemos a medios biblioteca y observemos las fechas todas las fechas bueno en este caso esta fecha todavía pertenece al mes de abril entonces por eso nos aparece nomás el mes de abril estamos ya en el día 30 y por eso nos aparece todavía el mes de abril a partir del primero de mayo si empezamos a subir nuevas imágenes va a aparecer acá una nueva columna por fechas una nueva opción para seleccionar y obtener todo ese tipo de imágenes que nosotros queramos visualizar tenemos la opción también de visualizarlo de otra forma que sería así en forma vertical y acá nos aparece una opción de vista rápida para editar borrar o para ver tenemos esa opción le damos clic en editar nos abre inmediatamente la opción de editar el contenido esa imagen y tendríamos la posibilidad de hacerlo en este caso clic en actualizar y volvemos a la biblioteca y aquí tenemos todo nuestro contenido para poder trabajar con ellos a mí personalmente me gusta más así esta vista en cuadrícula bien ¿qué más podemos hacer? pues básicamente si queremos seleccionar todas estas entradas selección múltiple entonces podemos descargar este contenido si queremos dándole clic en guardar como y en el equipo automáticamente guardaríamos este contenido sin embargo como ya lo tenemos en nuestro equipo de ahí es que lo hemos subido entonces no hace falta pero esta es una opción para hacerlo cancelar selección y ya tenemos acá todos los medios aquí tiene un buscador para para buscar por palabras claves digamos SEO automáticamente nos muestra solamente las imágenes que tienen esa palabra clave por eso es importante que tus imágenes estén con la palabra clave objetivo así se te hace mucho más fácil buscarlas en este caso tenemos solamente unas cuantas imágenes tenemos cinco imágenes pero cuando tengamos 500 por ejemplo ¿qué va a pasar? va a ser muy difícil encontrarlas buscándolas así de forma manual entonces este filtro nos permite llegar fácilmente a ese contenido bien esta es la información que quería mostrarte de la biblioteca de medios es importante que la conozcas aplica también para las páginas si tú te vas a añadir una página nueva también puedes hacer uso de la biblioteca de medios añadir objeto y añades acá lo que tú quieras ahí está y automáticamente sucede exactamente lo mismo para que puedas trabajar y editar el contenido tal cual como lo vimos ahora en la anterior explicación bien espero que esta información la aproveches que la implementes en tu sitio web que aprendas a trabajar con las imágenes que que lo aproveches al máximo porque las imágenes son una digamos que son una una excelente ayuda para complementar el contenido para que sea entre en contexto con ese contenido y de esa forma pues hacer un sitio web un poco más atractivo te espero en un próximo video muchas gracias gracias